Hola, soy Melina Serra y estoy para compartir todo lo que aprendí sobre comunicación y turismo. Hoy te voy a hablar de la fidelización, fidelizar en turismo. Yo creo que esto es muy importante porque siempre te va a resultar más fácil y menos costoso. Primero, fidelizar a un cliente, es decir, volver a atraer a alguien que ya te eligió, que es salir a buscar uno nuevo, que es captar nuevos interesados. ¿Qué significa fidelizar? Es generar acciones, vínculos que me comprometan a mí y comprometan a la persona que ya ha elegido mi servicio a que vuelva a hacerlo. ¿Cómo se hace eso? ¿A partir de qué situaciones y factores? Primero, conociendo muy bien por qué me eligió y cuáles fueron los factores que lo llevaron a esa decisión. En resumen, para mí lo más importante es considerar que esos pequeños detalles pueden ser una muy buena inversión, que tiene un menor costo que salir a buscar clientes nuevos. Fidelizar es una parte importantísima. Ya tenés un cliente que te eligió, aprovechalo. Espero que te haya servido. Si te gustó, te pido que me des tu like, que compartas el contenido si te parece que puede interesarle a otras personas. Y si todavía no te suscribiste a mi canal, te pido que lo hagas, así estás al tanto de cuando tenés nuevo material que pueda interesarte. Espero que te sirva. Gracias por estar ahí. Gracias.